Estamos en el norte del Chocó, sobre el mar Caribe. Hemos sido un territorio turístico desde hace 45 años, pero también hemos tenido situaciones bastante complejas y duras con el tema de la guerra. La guerra también ha afectado mucho a nuestro territorio y ha afectado muchísimo el turismo. Ahora contamos con una herramienta maravillosa creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el Comité de Turismo, Paz y Convivencia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del Comité de Turismo, Paz y Convivencia es reivindicar los territorios que en Colombia han sido duramente golpeados por la violencia para que a través de la actividad turística las comunidades surjan, se puedan empoderar, se puedan mejorar sus condiciones de vida y que a su vez puedan tener en el turismo una buena herramienta y un buen recurso para su supervivencia y para que mejoren todas las condiciones de los territorios golpeados por la guerra.